Hablando con Marcos, pues hablábamos acerca de comenzar esta temporada con un panorama completo del campo en el que nos movemos, que hay diferentes tipos de oración, diferentes formas de orar, que es muy útil saber de qué estamos hablando en cada momento. El día de hoy yo creo que algunas preguntas que vamos a contestar serían preguntas como qué es la oración cristiana, qué formas hay de orar, qué hacer cuando me siento como atascado en la oración, como que no tiene ya vida la oración, cómo puedo agregar variedad a mi oración, cuál es la diferencia entre el mindfulness, las formas de meditación de otras tradiciones orientales, de otras religiones, y luego dentro de la misma tradición cristiana, pues que hay, cómo se conectan algunas formas clásicas de oración, con unas oraciones, por ejemplo, que a veces parecen extrañas para muchos, como la oración carismática, ¿no? Y hacer como unos puentes, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso, por ejemplo, con la oración estando frente al Santísimo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver cómo hay toda una gama de formas de orar y para podernos beneficiar de las diferentes formas de oración en diferentes momentos. Así que, pues si les parece, vamos por ahí. Lo primero, pues es los grandes tópicos que vamos a tocar, es qué es la oración, tres grandes formas de orar, que así como que lo divide el catecismo de la Iglesia, y algunas aclaraciones básicas con respecto a lo que vamos a estar tomando. Y bueno, ¿qué es la oración? Si tenemos que definirla, el catecismo de la Iglesia nos da una clave así bastante clara, que nos dice, son las formas, de diferentes formas, en las que desarrollamos nuestra relación personal con Dios. Si nos podemos dar cuenta, pues esto es algo amplio. No es una camisa de fuerza, sino que hay muchas formas, ¿no? Y ahora vamos a presentar tres de las grandes como ramas, pero todo lo que nos ayude a relacionarnos con Dios, pues va a caer dentro de lo que es la oración, ¿no? Y aunque vamos a estar hablando de cosas que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros decimos, vamos a hablar, una de las cosas principales que siempre tenemos que comenzar con eso es de quién es la iniciativa, ¿no? Y aunque pareciera que es de nosotros, pues podríamos decir que en realidad la iniciativa, más que la iniciativa, como el deseo principal, el deseo primero de entrar en relación, que eso es la oración, pues viene de Dios. Un Dios que nos crea, que nos redime, que dice, que nos da herramientas para conectarnos con Él y que está constantemente, pues extendiendo su mano, extendiendo sus brazos para que nosotros le respondamos al abrazo, ¿no? Y es que la iniciativa y el deseo principal, pues viene de Dios y es como Dios esperándonos a que nos pongamos en contacto la criatura con su Creador. ¿Y qué fuentes tenemos para, como apoyo en la oración? Pues hay varias fuentes. Podríamos decir que la palabra de Dios siempre es una fuente esencial para el cristiano, para, pues, escuchar a Dios lo que Dios nos está diciendo, la revelación, ¿no? La liturgia como un lugar donde se condensa la experiencia de miles y millones y millones de cristianos a través del tiempo puesta en la liturgia, que puede ser la misa, la liturgia de las horas, diferentes ritos, ¿no? La tradición cristiana, que no es necesariamente litúrgica, que a veces la entendemos como estas figuras de los santos y maestros espirituales que han dejado escritos, y entonces su recorrido se vuelve accesible para todos. Y esa es una de las bellezas de nuestra tradición. San Ignacio de Loyola nos deja el testamento de los ejercicios espirituales, ¿no? Y ahí es como un paquetito donde nos pone muchas formas de orar. Las tres formas de orar están ahí, pero él muestra como nueve formas distintas de orar dentro de los ejercicios espirituales. Y así hay varios maestros espirituales que nos permiten conectarnos con Dios y son fuentes para la oración de apoyo. ¿Y qué otra fuente hay? Pues nuestra vida. El encontrarnos con Dios es algo que no es ajeno. O sea, si a una persona no le han dicho acerca de la oración, puede ser que ande en la naturaleza y solo llegue a un entendimiento de que ¡guau! Esto está impresionante y me siento lleno de gratitud, llena de gratitud. Y entonces nuestra vida propia se vuelve también una fuente de oración que está ahí constantemente dándonos material para la oración. Todo lo que vivimos, a veces nos damos cuenta de cosas que necesitamos hablar con Dios. Yo le digo mucho a la gente esto, porque por lo que hablamos con los demás, si andamos platicando de algo que ya sé que me cayó mal, o algo que me gustó, o algo que disfruté, o algo que batallo, pues todas esas, si las platico con los demás, con más razón las voy a andar platicando con Dios, ¿no? Y entonces nuestra vida es una fuente tremenda y esencial para la oración. Y entonces ya tenemos más o menos claro qué es la oración. Todo lo que nos ayude a relacionarnos y a conectarnos con Dios, nuestro Padre, y Dios Creador, Jesús, nuestro hermano. Y el Espíritu que nos mueve, ¿no? Que nos acerca hacia Él, que nos inspire. Y la iglesia, pues nos pone como tres grandes categorías en cuanto a formas de orar. Vamos a discutirlas como en orden de menor a mayor profundidad. Y curiosamente, entre mayor profundidad entramos, en términos de tipos de oración, pues generalmente lo que pasa es que es menos el nivel de, lo podríamos llamar, compartibilidad. O sea que las oraciones, pues más a nivel superficial, son más fáciles de compartir con todos. Y ahora vamos a hablar de eso en la oración vocal. Y entre más personal y más íntima es esa oración, pues no la puedo compartir con todos, ¿no? Si estoy dejando a Dios en lo más íntimo de mi corazón, pues a veces lo comparto menos. Y a veces como consecuencia, pues hay menos acceso a la forma más profunda de la oración, porque es algo tan personal que no hay mucha gente hablando de eso, ¿no? Entonces, me parece muy importante sacar estas formas de orar porque son accesibles y todas las conocen. Tampoco no es algo secreto. Y ya todas las han vivido, pero es importante nombrarlas y saber que necesito un tipo de oración en diferentes momentos. Y entonces, por eso, ese tercer punto, ¿no? Son tres formas de orar para diferentes momentos de vida. Y no son camisas de fuerza. No es como que, ok, hay tres formas de orar y tiene que ser así y así, y si no, se acabó. No es como que son grandes como campos de oración vocal. Hay muchas formas y está muy abierto toda la creatividad. Igual con la meditación, igual con la contemplación. Ya hay híbridos. Todo esto es más como un tema de arte donde en un concierto se llama tema y variaciones, ¿no? Que hay un tema que se repite y siempre hay variaciones y se interconectan, ¿no? Entonces, a veces ayuda a aprender un tipo de oración muy específico. A veces hay métodos muy claros que esto es la meditación. Pero, pues, siempre son abiertos a lo que más ayude. Todo esto es lo que más ayude a la persona a conectarse con Dios. O sea, la oración está en servicio a ayudarnos a conectarnos con Dios. Ese es el propósito principal. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy orando bien? Pues porque me siento que me estoy conectando con Dios. O me doy cuenta, ¿no? Entonces, podríamos hablar primero de la oración vocal. ¿Y a qué se refiere la oración vocal? Esa es cuando usamos palabras para hablar con Dios, ¿no? Entonces, algunos ejemplos podrían ser si yo digo el Padre Nuestro. Por eso es muy fácil de compartir esto, ¿no? Porque todas las oraciones vocales, pues, hay muchas que son aprendidas. Entonces, yo con un grupo de personas, vamos todos juntos a rezar algo profundísimo. Del misterio de quién es Dios en lo más profundo, que es nuestro Padre. Y hablar de lo que necesitamos. O sea, pero esa es una oración vocal. Estamos diciéndole cosas a Dios. O el Ave María, al recitarlo, pues, es una oración vocal. En la liturgia también, cuando vamos a misa, por ejemplo, estamos hablando ciertas oraciones que nos conectan a toda una tradición de mucha riqueza. Pero, al estarla recitando, pues, es una oración vocal, ¿no? Otra forma de oración vocal es cuando le pedimos a Dios algo o cuando le pedimos a Dios por alguien más, la oración de intercesión. Inclusive, algo que mucha gente, pues, no sabe que es algo tan fácil, pero una forma de orar que mucha gente encuentra muy útil es el escribirle algo a Dios. Es una forma de orar bien práctica. Especialmente cuando hay distracciones, pues, ¿qué le quisiera yo decir a Dios? Y me pongo a hacerle como una carta, ¿no? Entonces, la oración escrita. O leer un salmo. Hay gente que se llena muchísimo de la riqueza, de la tradición de los salmos o sapiensal, ¿no? De los diferentes libros sapiensales. Y leerlo, recitarlo, es algo que nos tranquiliza el alma y nos conecta con Dios. Y otro tipo de oración vocal es lo que se llaman las ejaculatorias. O son ciertas frases que a veces podemos decir en diferentes momentos para traer la presencia de Dios clara, ¿no? A los padres del desierto tenían diferentes tipos de ejaculatorias. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, está en compasión de mí. Que es lo que decía quien era uno, el leproso buscando la sanación de Jesús. Entonces, es algo que yo puedo ir repitiendo durante el día. Y me permite conectarme con Dios, ¿no? Entonces, todos esos son ejemplos de oración vocal. ¿Qué puntos fuertes tiene esto, esta forma de orar? Pues es, como decíamos, muy comunitaria, muy fácil de compartir. Y luego nos conecta con la tradición riquísima de miles de años de la tradición cristiana. Y es muy práctica porque se puede decir de memoria. Nos puede traer beneficios como la paz en medio de una dificultad. Si yo traigo una ejaculatoria lista para momentos difíciles, ¿no? Esto es lo que yo digo cuando pierdo de vista a Dios. A veces es algo tan sencillo. Señor, permíteme ver tu presencia. Señor, permíteme ver tu presencia. Esa puede ser una frase de oración vocal. Y eso, pues, me puede traer mucha paz, calmar la ansiedad y a mantener a Dios en mi mente, ¿no? Hay gente que, pues, va caminando a algún lado y va con el Padre Nuestro. ¿Y qué pasa? Pues, un día que podía estar nada más caminando, ya estoy ahora caminando y conectándome con Dios. Entonces, mi día normal, pues, se puede hacer un punto de unión. Y luego, también, esta forma de orar, pues, tiene algunos puntos débiles, ¿no? Primero, es que esta forma de orar es en una sola dirección. O sea, yo hacia Dios y no requiere que yo le ponga atención a ver qué Dios me está diciendo, ¿no? Claro que, nada más porque traigo eso en mi mente, puede ser que sí le esté poniendo atención, pero es como de un lado, ¿no? Yo estoy hablándole a Dios en todas estas. Otro riesgo es que se puede volver algo mecánico, ¿no? Que puedo estar yo diciendo al Padre Nuestro, pero en realidad ya no me está ayudando a conectarme con Dios, sino que está repitiéndolo, como el perigo. Y, pues, por eso también se puede volver repetitiva de que solamente un tipo de oración usó, aunque miles de oraciones que podía estar usando como vocal. Y le falta un poco, le puede faltar como la interioridad, ¿no? El recogimiento, el entrar en mí mismo en esta forma de orar. Tiende a quedarse como algo externo, pues eso es lo que le hace práctica y al mismo tiempo, pues, es su debilidad. Después vamos al siguiente nivel como de profundidad y sería la oración de meditación. La oración de meditación y de contemplación se llaman o les han llamado oraciones mentales porque son una oración que ya es más como interna y que no es tanto lo que diga. Y entonces en la meditación, más que las palabras, implica una búsqueda, ¿no? Una búsqueda dentro de mí mismo o búsqueda en las Escrituras, donde me hago las preguntas de diferentes tipos, ¿no? De el porqué de la fe cristiana. Cuando yo me pongo a luchar con el texto bíblico y a ver, a ver, ¿y por qué dice esto así? A ver, ¿cómo que Jesús murió por mí? ¿Y por qué? ¿Pero por qué, no? ¿Cómo es que Jesús me salva? Todas estas preguntas que terminan siendo teología, pues salen de una oración, de la meditación, ¿no? Y lo que nos ayuda a la meditación es en esta búsqueda integrar la revelación, integrar nuestra vida con lo que Dios nos dice, ¿no? Como unirnos, que es el propósito siempre de la oración, ¿no? Pero nos integra a Dios y a la tradición, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de la meditación. Tal vez usted piense, pero yo nunca he meditado. Casi le aseguro que sí. Algunos ejemplos. Yo puedo leer un salmo y hacerlo como una oración vocal, nada más recitándolo. Pero puedo leer un salmo o una cita bíblica y de repente algo como que me capta la atención y empiezo a ver cómo eso se conecta con algo que estoy viviendo. Eso ya es una oración de meditación. A veces estoy en misa y estoy repitiendo algo, una oración que he dicho mil veces y a veces digo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y eso se me queda y la misa sigue y yo me puedo quedar con eso a decir que es el Cordero de Dios que se da por nosotros como el Cordero del Matadero. Y la Eucaristía es eso que se me da, que Dios se ha entregado por mí. Y en ese momento, ¿qué está sucediendo? Pues estoy en una oración de meditación. Entonces, ese detenerme a ver el significado de cada frase en una oración vocal, pues es una oración vocal que se movió y se convirtió en una meditación. El Padre Nuestro, por ejemplo, lo puedo orar como una oración vocal o lo puedo meditar, detenerme a meditar el Padre Nuestro. De hecho, yo, San Ignacio recomienda en los ejercicios espirituales meditar oraciones clásicas y pararnos a saborearlas porque a veces vamos muy rápido por ellas. Y entonces, hace unas semanas o unos meses, fue una de las oraciones que fuimos guiando en mi canal donde vamos meditando el Padre Nuestro, ¿no? Y a veces meditándolo a través de la respiración. Así que, pues esa es una de las propuestas de San Ignacio, una de las formas de oración que San Ignacio propone. Otras formas de ejemplos es, por ejemplo, tratar de ahondar en un tema de fe, como decíamos, ¿Quién es Jesús? Un examen de conciencia, es una meditación que he hecho. A veces si voy a preparar mi confesión. Pero también hay otro examen que San Ignacio sugiere en los ejercicios espirituales, que es revisar mi día para ver dónde ha estado Dios, no nada más cuáles son mis pecados. Si creemos que somos cristianos y que Dios habita en nosotros desde nuestro bautismo y que Dios nos creó y que somos sus hijos, pues Dios está con nosotros. Y entonces, revisar nuestro día en gratitud para decir, ¿dónde has estado conmigo, Señor? Es una de las formas de meditar más prácticas y útiles, ¿no? Y bueno, después hay otras propuestas como más estructuradas que nos ayudan a meditar, como la meditación ignaciana, que ya en la última parte de nuestras discusiones yo voy a presentar algunas formas concretas, con pasos para meditar, ¿no? Y también, pues, no solamente San Ignacio tiene, también hay formas de meditar al estilo Carmelita y hay diferentes propuestas, ¿no? ¿Qué puntos fuertes tiene la meditación? Pues, aquí ya hay una escucha. Estoy integrando mi vida con lo que Dios me dice, ¿no? A través de la palabra, a través de la liturgia, a través de mi propia vida. Entonces, estoy integrando, ya ahí está sucediendo una transformación, ¿no? Yo dejo que Jesús me interpele. Dejo que Jesús me hable también. Y bueno, ya solamente por ese hecho, pues, lleva a conectarse con mi vida y hay más interioridad, hay más profundidad ahí. ¿Qué puntos débiles tiene? Pues, es más difícil de enseñar. En una homilía yo le puedo decir a alguien que, como es el Padre Nuestro, en cualquier momento yo le puedo enseñar a alguien en el Padre Nuestro, meditar, pues, a veces requiere sentarnos, hacerlo juntos, requiere estar como una hora juntos para intentarlo, o 20 minutos para darte el proceso. Y, pues, es más difícil y a veces por eso mucha gente no sabe cómo meditar. Pero, como les digo, no es algo ajeno y a veces no sabe que lo están haciendo. Y, otro punto débil es que es menos comunitaria. Como la oración vocal es muy fácil de compartir, esta, pues, la forma de compartirse es yo medito la palabra y luego puedo compartir mi experiencia. Pero, no es que estamos meditando lo mismo tú y yo. Entonces, pues, sí se puede compartir, pero no es tan sencillo, ¿no? O no es igual. Aquí podríamos hacer un paréntesis y tocar el punto de cuál es la diferencia entre el mindfulness y luego la meditación oriental y la meditación cristiana, porque el mindfulness se pone como una forma de meditar. Bueno, el mindfulness en sí tiene que ver más como con preparar el cuerpo y respirar y ponernos en una... un espacio de interiorización también y puede traer... A veces cuando alguien guía una meditación de mindfulness no es solamente el cuerpo, sino alguna reflexión, ¿no? La diferencia entre eso y la oración cristiana es que el propósito del mindfulness es como solamente entrar en mí mismo, revisar a veces mis pensamientos, revisar mi cuerpo, respirar, todo eso, y es solamente yo y el subjetivismo a veces total, dependiendo de las diferentes tradiciones orientales, tiene un elemento muy subjetivista, ¿no? De yo entro a mí mismo y en las tradiciones orientales, como en el mindfulness, que el mindfulness sale de la tradición oriental, pero ya se usa, por ejemplo, en psicología y no tiene todo ese bagaje. La diferencia es que la meditación cristiana entro en mí mismo, pero no para quedarme ahí, sino para conectarme quien yo soy con Dios. Esto es, yo entro en mí mismo, pero para dejar que Dios toque mi interior. Y entonces, es esa relación que se va formando, lo que hace la meditación cristiana única y diferente, ¿no? Tiene elementos de esto, algo tal vez, podríamos decir, algún tipo de meditación hindú, pero la mayoría de la meditación hindú y asiática, el zen, es bastante subjetivista, no es tanto la relación de amor con Dios, eso es algo muy único de la tradición cristiana. Entonces, pues, ahí hay una distinción importante. Entonces, pues ya vimos la oración vocal, la meditación, y vamos entonces a la contemplación, que es la forma más, podríamos decir, más profunda de la oración cristiana y de lo que se trata es de simplemente estar en presencia de Dios. Es algo como ya no es tanto el contenido de la meditación ni de la oración vocal, aquí es quitar todo para simplemente estar con Dios. Entonces, también hay gente que dice, padres, que yo nunca he contemplado, eso es muy elevado, pero tampoco es algo ajeno. Si usted ha estado entre el Santísimo y se ha sentido mirado por Dios, mirada por Dios, y estar en un contemplarse mutuamente, en un mirarse mutuamente, pues ya usted ha contemplado. Es el mirar y dejarme mirar por Dios. Hay gente que rezando el rosario las palabras dejan de ser importantes y lo que está sucediendo es que yo he escuchado gente decir esto, que estoy rezando el rosario, pero lo importante es que yo me siento mirada por Dios y yo lo miro. ¿Qué está pasando? Pues que esa señora que me contaba eso ya no estaba orando vocalmente, la oración vocal era una escalera para llegar a una contemplación. otra forma de orar bien sencilla que a veces yo le recomiendo mucho a la gente es sentarse, respirar y dejarme abrazar por Dios. No es algo complicado entrar a la soledad de mi cuarto, estar en la naturaleza y dejarme abrazar por Dios. Y eso puede tener una fuerza tremenda porque estar en la presencia o darme cuenta de la presencia de Dios que siempre estaba alrededor. Y bueno, la contemplación ignaciana tiene algunas características especiales, por ejemplo, nos permite entrar a alguna cita bíblica y estar como si estuviéramos ahí en presencia de Cristo como uno de los apóstoles y andar con Él y dejar que se nos pegue lo que vamos escuchando, dejar que Jesús nos diga lo que dice en la Escritura y hay otras formas de contemplar que pueden ser sin imágenes, nada más estar en presencia de Dios. ¿Qué puntos fuertes tiene? Bueno, pues son evidentes. Esto es una oración de mayor profundidad. También tiene un elemento de que nos configura con Cristo, con Dios. Vamos viendo cómo es que Dios es, cómo es que Dios está con nosotros y así nos vamos configurando a actuar como Dios actúa y bueno, es algo que es plenamente del corazón. Podríamos decir que la meditación comienza con la mente y baja el corazón. La contemplación pues comienza con el corazón y a veces pues también implica algo de la mente, ¿no? Pero comienza en el corazón. Y bueno, pero también ninguna oración es así como que que excluye a los demás porque también pues tiene sus puntos débiles. Esta es todavía más difícil de compartir y requiere el apoyo o el soporte de las otras formas de oración. Y aquí a mí me gusta hacer una analogía que es una analogía como relacional, ¿no? De la contemplación. De las diferentes formas de orar podríamos decir que la contemplación si pensáramos entre dos personas que están enamoradas. La contemplación sería como ese momento bello que a veces los enamorados hablan de decir es que fue un momento donde solamente nos quedamos viendo los ojos y ella me miraba y yo lo miraba y fue un momento de solamente vernos a los ojos y estar. Y pues es algo muy bello, ¿no? Pero si dijéramos si en algún momento necesitamos hablar de algo importante en un matrimonio ¿verdad? Imagínese que se tiene que hablar de de quién va a cocinar y quién va a limpiar los platos. Y el otro le dice no, no, no no vamos a hablar de los platos tú mírame a los ojos y lo importante es que nos veamos eso es más profundo todo lo demás no importa ¿qué va a pasar? Pues va a generar problemas, ¿no? Porque a veces lo que se necesita en la relación es hablar de cosas profundas y a veces lo que se necesita es hablar de las cosas del día a día y por eso hay diferentes formas de hablar la relación vocal es más práctica para el día a día para 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 el caminar diario para en cualquier momento la puede hacer la meditación a veces requiere pues una introspección y eso requiere una energía diferente ¿no? un espacio diferente hay cosas que necesito revisar y a veces lo que lo que hay que hacer es estar con Dios entonces no se puede quitar una por la otra y decir porque una es más profunda pues las otras valen menos es que una sin la otra también se quedan cortas y igual me pasa que me toca escuchar a mucha gente que solamente sabe orar de forma vocal o está consciente que esa es la única forma que le han enseñado de orar y entonces dice padre es que yo ya repito las cosas y yo ya no siento nada ya no siento que ellos me hablan y que yo le hablo y es todo mecánico bueno ¿qué le pasa a esa persona? pues que tal vez lo que está dándose cuenta es que necesita agregar variedad a la oración entonces es bien importante revisar qué tipo de oración necesitamos para qué momento y a veces sabiendo que estos tres tres tipos a veces yo me doy cuenta necesito hablar de algo importante que me ha pasado con Dios traigo un problema traigo una frustración traigo mucha gratitud traigo mucha alegría mucho gozo eso es para meditarse o hay una cita bíblica que me movió algo adentro y necesito ver qué es pues eso es para meditarse a veces hay nada más que estar en el día a día hablar con Dios decir que estés conmigo en el día Señor acompáñame pues la oración vocal es muy práctica para eso y luego hay momentos donde lo importante es dejarme abrazar y sentir la grandeza y la profundidad del amor de Dios y para eso es la contemplación entonces ¿qué necesito en cada momento? pues es bien importante para que no nos frustremos en la oración y bueno para ir terminando algunas aclaraciones acerca de todo lo que hemos discutido primero que la variedad es el sabor de la vida si usted comiera el platillo que más le guste todos los días a todas las comidas va a dejar de gustarle la variedad le da sabor a la vida igual en la vida espiritual pues hay formas de orar y entre más variedad vayamos descubriendo pues más sabor va teniendo nuestra vida espiritual ahora hablamos de tres formas de orar pero como decíamos al principio estos son como temas con variaciones ¿no? aunque haya una forma de meditar pues se puede meditar la oración vocal y entonces ninguna es como una camisa de fuerzas ¿no? a veces yo necesito como que andar medio meditando y medio oración vocal perfecto lo que más ayude eso es lo que hay que hacer lo que más me ayuda conectarme con Dios hay gente que dice a mí lo que me ayuda muchísimo es estar moviéndome de una caminata para alguien que le gusta caminar y ver la naturaleza conectarse cuando es ahí pues eso es lo mejor a otro le distrae entonces el lugar la forma todo son cosas que que no son camisas de fuerzas sino variedad que nos ayuda a identificar ¿no? las posibilidades un tema que cuando hablo de la oración gente que ha tenido experiencias con la oración carismática a veces pregunta y me gusta tocarlo aquí es ¿y qué tiene que ver todas estas formas de oración con la oración carismática? como la oración en lenguas ¿no? a veces yo digo que hay que como demistificarla porque hay gente que que la ha visto de fuera y dice uy esto está como muy raro ¿no? como que fue que lo poseyó Dios pero si no lo posee este y que se hizo que hablan lenguas ¿cuáles lenguas? y entonces algo como extraño y yo creo que siguiendo lo que la iglesia dice que estas tres grandes ramas de oración y viendo pues que siempre hay estas interconexiones yo digo que lo que sucede en la oración carismática y también conociendo habiendo yo he conocido y trabajado con gente en grupos carismáticos y he orado con ellos yo de lo que me doy cuenta es que son diferentes formas de orar donde todas tienen un elemento muy comunitario entonces por ejemplo la oración en lenguas para el que la va de fuera dice pues algo extraño para la gente que lo ha vivido por mucho tiempo normalmente lo que dicen es es que las palabras no son importantes es como un bebé que está balbuceando o sea que no es importante en realidad el tal o cual balbuceo dice lo que lo importante es que estamos con Dios en su presencia y todos juntos y que es el espíritu el que nos mueve entonces al escuchar eso ya hay gente que ha estado como más tiempo en esta forma de oración que es lo que traduce habiendo hablado de lo que hablamos pues que es una oración como más contemplativa con elementos vocales de oración vocal pero que lo vocal no es tan importante sino que es como una contemplación compartida y entonces como que arreglan lo que a veces pudiera ser la limitación de la oración contemplativa que es muy personal y se hace como comunitaria claro que también tiene su limitación que otra gente la ve y se le hace muy rara entonces con ninguna forma es perfecta pero pues ahí como que la domestifica un poco la oración en lenguas la oración a veces hay una forma de profetizar donde alguien ve como una imagen de alguien más o siente que Dios le dice algo entonces a veces es como una forma de meditar de forma intercesiva de intercesión entonces si yo estoy hablando por ti y estoy pues pensando que que le querrá decir Dios a esa persona y se lo comparte con un mensaje del espíritu pues eso tiene su valor estoy meditando por mi hermano desde la compasión y el amor el cariño y es algo que se conecta con pues con la subjetividad y todo hacia un nivel a lo mejor no tan consciente de lo que es pero es preguntarle a Dios que me dice Dios y el espíritu está ahí moviéndose siempre cuando y hay algo ahí que es de Dios algo que es mío ahora el hecho de la profecía hay diferentes formas el que descansa en el espíritu ¿qué le pasa? pues que está más que nada lo importante es que hablan de que el espíritu está con ellos y que pues es como una contemplación de lo importante estar con Dios entonces la dificultad que yo veo que a veces tienen los grupos carismáticos es que al darle demasiado énfasis a la gracia se pierde el elemento de la libertad y eso lo vamos a hablar más en la siguiente sesión pero ahora podemos hablar un poco y es y es este el discernimiento ¿no? Dios no posee Dios nos da el don de la libertad Dios nos da la libertad y entonces cuando se ofusca la libertad y lo que donde comienzo yo y donde comienza Dios pues eso puede llevar a problemas como decir Dios me dijo eso me tocó una señora que le decía al padre padre Dios me dijo que tenemos que mover la misa de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana me lo dijo el espíritu en oración y el padre le contestó mire que raro porque yo hablé con Dios esta mañana y no me dijo nada pero pues eso el discernimiento es muy importante y lo que yo he encontrado es que los grupos carismáticos que funcionan muy bien es porque hay líderes fuertes que tienen buen discernimiento y que le pueden decir a la gente mira esto esto no va por ahí o esto si va por acá o líderes que entrenan a la gente en el discernimiento para que sepan cómo cómo se relaciona lo que es el espíritu con su libertad así que bueno eso es un tema tal vez de más tiempo pero pues como una introducción a cosas que podemos hablar más de nada yo esto tengo varias formas de orar en mi canal yo estamos mi canal es Pepe Ruiz SJ todo todo junto todo pegado y aquí está abajo y yo lo que hago es que tengo algunas naciones donde las guío y las voy guiando con mi voz otras las guío con texto y es para pues quitar la la dificultad de de seguir ciertos pasos para orar que seguir pasos es es a veces la mejor forma de 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 adentrarnos de la mejor manera en la oración pero a veces pues para comenzar pues yo durante la pandemia dándome cuenta que hay mucha gente que está muy necesitada de oración y que pues faltaban formas de enseñar hay mucha gente hablando pero poca gente hablando pues conectándose con toda la tradición y la riqueza pues yo dije necesitamos hacer algo así que en mi canal eso es a lo que me dedico cuando puedo subo videos de meditaciones guiadas y normalmente es con lo intentamos con arte con calidad y pues es eso para ayudar a la gente a orar entonces que nada más le pongan play y se puede orar también lo hacen en grupos y después se puede compartir la experiencia así que pues se los dejo por ahí como una forma pues práctica de comenzar ya ya después hablaremos de más procesos ¿no? formas de orar y y nada pues ahí quedan algunos temas por tratar ¿no? vamos a hablar más acerca de del contenido de la oración de las grandes preguntas y métodos pero de cualquier cosa yo creo que ahora pues podremos irlo abriendo a preguntas no sé cuánto tiempo tengamos Marco tú nos guías por ahí buenísimo querido gracias gracias por esta presentación muy muy concisa sobre el tema de la oración es momento para que todas las personas que están conectadas aquí con nosotros hagan sus preguntas ya habían salido algunas mientras mientras ibas conversando así que si tienen más preguntas pueden ponerlas y dejarlas aquí creo que que ese es el sentido también de hacer estos espacios de teología en casa para bueno para que juntos podamos construir reflexión que es también la tarea de los de los y las teólogas pues nada Pater agradecerte a ti también por estar aquí hay gente de Puerto Rico aquí presente mirándote así que supongo que tienes gusto con tu gente de Puerto Rico y una primera pregunta que aparece la voy a poner aquí en pantalla parece muy interesante la dejas Juan Carlos Burgos y es si Dios es bueno ¿por qué nosotros tenemos que orar para pedir por nosotros o por alguien? ¿cómo estarías suplicando a Dios? que es una pregunta que yo también tengo y que te la hacía al principio antes de programar esta temporada así que si quieres darle dientes a esta pregunta te la dejo aquí en pantalla y la abordamos me encanta me encanta gracias Juan Carlos y también si es algo que hemos discutido pero yo creo que no entramos en esa conversación si de hecho San Agustín dice que si Dios conoce todo lo que necesitamos pues entonces no es como que si no le pida no le pedimos a Dios algo que necesitamos no nos lo va a dar Dios es bueno y Dios nos está dando lo que necesitamos así que sí comenzando por ahí primero esta pregunta Juan Carlos pues es una pregunta que nos conecta con mucho de la tradición de cuál es el propósito de la oración de petición y luego de la oración de petición por alguien más o sea de intercesión yo diría que lo que dice el catecismo de la iglesia primero es que el propósito de la oración es el conectarnos el conectar nuestra vida con con Dios y con la revelación de Dios entonces comenzando por ahí que es lo que está sucediendo cuando yo pido a Dios algo pues lo primero que sucede es que yo dejo que Dios me hable de ese algo y una imagen que a mí me gusta mucho en este tema es una imagen pues de mi propia vida de cuando yo era niño cuando yo era niño recuerdo en el tercer grado fue el primer grado donde yo batallé en la escuela yo antes de eso como que todo era así mucho mucho jugar y en el tercer grado como que se puso seria la cosa y llegué a casa bueno iba iba salí de casa sabiendo que tenía un examen que me iban a regresar la calificación del examen ese día y cuando mi madre viene a recogerme ella me cuenta pues que lo primero que vio es un niño con la cara apuntó al llanto y que ella sabía muy claramente que yo ya había reprobado que o sea en otras culturas dicen que me colgué que reprobé que no me fue bien el examen y entonces me subí al carro y mi mamá me preguntó ¿cómo te fue el examen Pepito? y yo le dije bien ¿ah sí? sí muy bien ¿y qué tal te fue hoy? bien todo bien mamá gracias ¿qué pasó ahí? pues que al yo no compartir con mi madre algo que ella ya sabía no le permití que mi madre estuviera ahí conmigo claro que más adelante me solté llorando es que reprobé y entonces ahí sí que le permití a mi madre estar conmigo ¿y qué hizo mi madre? mi madre me abrazó paró el carro me dijo va a estar bien te vamos a poner un tutor no pasa nada así así es la vida a veces hay cosas difíciles pero para eso estamos aquí somos una familia ¡guau! ¿qué pasó? pues que al al no hablarlo yo no permití que Dios estuviera ahí conmigo en la analogía y al hablarlo permito que Dios me acompañe en eso entonces lo primero que sucede en la oración de petición o de intercesión es que estamos integrando a Dios a lo que nos importa a nuestra vida y luego ya podríamos hablar con más detalle tal vez en otro momento pero comenzar a hablar ahora del tema de los milagros ¿no? bueno y si Dios quisiera hacer algo que no sea porque yo no le pida ¿no? o sea a lo mejor este es algo que Dios quiere hacer pues yo no sé ¿no? el tema de los milagros es algo pues que podemos entrar con mucho mucho detenimiento y cuidado pero inclusive ahí pues podríamos decir ¿qué tiene de malo pedir? si es si es posible que también Dios vaya a responder no es como si Dios viera que necesitáramos algo y no nos lo va a dar pero pero es importante que que pidamos para integrarlo a nuestra vida y para permitirle que nos responda a veces la respuesta no es darnos lo que necesitamos o lo que queremos sino al yo hablarlo a Dios pues me pongo a hacerme cuestionamientos importantes acerca de ¿cuál es mi pan de cada día? si en realidad es esto algo que que necesito o algo que quiero y en esa relación me conecto pues con con la tradición y veo ¿esto tiene que ver con el misterio de salvación? o sea si Dios quiere verdaderamente que suceda a lo mejor perfecto pero en esa en esa petición se se tiran esas líneas de relación entre Dios y yo que permite que Dios me interpele que Dios me hable y y que me me abre también a a la posibilidad de que de que sí Dios Dios esté ahí presente como Él quiera oye buenísimo buenísimo me encantó la analogía que echaste creo que creo que me deja a mí también una claridad muy interesante y además creo que nos pone frente a la gran pregunta sobre el mal sobre la imagen de Dios todo este tema que hablábamos sobre los milagros y demás pues nada avanzamos con otra pregunta que te han dejado aquí he dejado Lourdes y la pone en este plan la oración puede ser como conversación con Dios es que la mayor parte la hago de esta forma muy bien saludos Lourdes Lourdes 6 es de allá de Puerto Rico así que gusto verla por acá y sí o sea la oración es todo lo que nos ayude a estar en relación con Dios y la conversación es es una de las formas cruciales en las que el ser humano pues se relaciona que es lo que está sucediendo en la conversación es que yo expreso comparto quien soy lo que necesito algo de mí y luego escucho quien es Dios que es lo que Dios quisiera decirme como es Dios como Dios actuaría y entonces eso es esencial de hecho San Ignacio de Loyola propone que al final de todas nuestras oraciones haya un lo que le llama un coloquio o sea que yo puedo estar meditando algún pasaje de la Biblia y estar viendo cuestionamientos y todo eso San Ignacio dice al final de eso muy bien al final de eso habla con Dios de eso y eso es lo que Lourdes dice pues que le viene natural que bendición hacer esa conversación un coloquio es una conversación San Ignacio dice ayuda pensar en Dios pues como como hablaría yo con un amigo no con esa naturalidad o con un o con una persona con un maestro como como es esa relación y dejar que ese ir y venir sea parte de nuestra relación con Dios es importante importantísimo que viene estás en mute no te escucho 2, 3, 2, 3 ahora sí querido bueno aquí hay otra pregunta que parece muy importante y la pongo también en la palestra para que para que la abordes dice Mauricio ¿cómo unificar la oración de petición o de acción de gracias con la voluntad de Dios en mi vida? ahí está planteando la idea de voluntad de Dios ¿qué es la voluntad de Dios? también te preguntaría yo a ti a ver cómo desde la oración lo conectamos que bien yo creo que ese es precisamente la el propósito y la clave importante de la meditación que a la que a la hora que yo tomo la escritura pues me voy dando cuenta cuál es el plan de Dios para el universo para el mundo para mi vida para la vida de mis hermanos y entonces lo ideal es que mi oración se vaya asemejando y lo que yo quiero y lo que pido se vaya asemejando a lo que Dios pide y lo que quiere ¿no? entonces si 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 lo que yo pido y lo que quiero va por allá y lo que Dios pide y lo que quiere va por acá pues va a haber problema y en la meditación a veces nos damos cuenta que andábamos en direcciones opuestas ¿no? la meditación nos ayuda a hacernos las preguntas de a ver yo ando pidiendo a Dios mucho dinero yo quiero dinero necesito dinero y a lo mejor comencé pidiéndolo por una muy buena causa para para ayudar a mis hijos para estar con mi familia pero bueno llega y me ha tocado gente que dice es que yo empecé a trabajar para llevar dinero para ayudar a mi familia pero el buscar dinero hizo que destruyera a mi familia ¿no? y será eso es lo que Dios quería no es que no era confundimos los medios con los fines es uno de los grandes problemas que siempre el ser humano tiene que a veces decimos este es un medio para seguir a Dios y a veces el medio se vuelve el fin y ya nos olvidamos de que es lo que Dios quería y ahora yo ando con mi fin por acá y se volteó el que era medio se volvió fin son medios económicos son medios de todo tipo y todo puede ser para ayudarnos a ir a Dios pero también puede ser un obstáculo y entonces pues precisamente ahí en la oración de petición a veces es algo más vocal la oración de acción de gracias puede ser algo más vocal pero como se unifica con la voluntad de Dios en la meditación es ahí donde nos hacemos las preguntas a ver ¿esto es verdaderamente el pan de cada día o yo lo que quiero es acumular esto es verdaderamente lo que Dios me pide o es algo que yo quiero hacer porque me da la gana y yo creo que ese es el momento alguien que hace esa pregunta yo creo que lo que está detrás yo le diría a Mauricio es un deseo que a lo mejor está encontrando palabras por la oración de meditación y cuando tenemos ese tipo de preguntas yo creo que lo que está detrás es necesito sentarme con ciertos temas en los meditando en los masticando ponérselos a Dios a la luz de la escritura y dejar que ahí eso vaya gestándose que vaya tomando vida en mi evangelio así que yo creo que por ahí va la cosa Mauricio buenísimo querido Pater gracias gracias por este primer episodio me la pasé increíble le recuerdo a todos los que están aquí con nosotros que el próximo martes a las 19 horas nos volvemos a ver para el segundo episodio y así hasta completar estos cuatro martes de octubre hablando sobre el tema de la oración cristiana seguiremos profundizando en algunos en algunos temas algunos controversiales otros un poco más más normales digamos pero queremos abordarlo en este espacio de teología en casa justamente desde la propuesta teológica y desde la teología espiritual que propone la iglesia y que ha desarrollado la iglesia por bastante tiempo así que eres bienvenido a que nos acompañes a las 19 horas el próximo martes aquí arribita este link que ves aquí arriba lo puedes copiar compartirlo con tus amigos con tu gente por ahí habrá alguien que diga bueno yo no sé qué es eso de la oración cristiana alguno que de pronto tenga preguntas pues nada aquí las hemos intentado responder en un primer momento y las seguiremos respondiendo hasta que termine esta temporada así que puedes aquí arriba copiarlo y pegarlo y compartirlo con quien quieras el miércoles si todo sale muy bien es decir mañana estará disponible esta misma conferencia diálogo de teología en casa en mi canal de youtube y también en el canal del padre Pepe Ruiz ahí para que lo tengan y lo puedan compartir y como ya he dicho todos invitados ahí al canal del padre Pepe que así fue como lo conocí de hecho donde hay meditaciones y contemplaciones para acompañarnos en este tiempo así que nada gracias a todos ustedes querido Pater muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio les recuerdo que pueden apoyar este espacio haciendo su donación en paypal paypal.me soy marco salas todo lo que se recibió va a seguir ayudando a que este espacio siga avanzando y siga creciendo y nada hemos dialogado muy bien y me la he pasado muy bien contigo querido así que muchísimas gracias y sin más nos vemos entonces el próximo martes no sé si quieras dar algún mensaje final querido Pater nada pues para mí es un gusto saber que haya teólogos sacando esto a los medios sacando toda esta reflexión y riqueza a la gente yo creo que necesitamos más gente haciendo esto como tú Marcos así que hay que apoyar a Marcos que se te bendiga y mucho ánimo nos vemos la próxima semana nos vemos el próximo martes chao chao a todos nos vemos nos vemos y y y y y Gracias.